En este primer video vamos a aprender todo lo indispensable o las herramientas básicas acerca del software GIMP. Este software particularmente lo podemos utilizar si nosotros queremos hacer la edición de una fotografía o bien de una imagen que se encuentre en un formato como por ejemplo el JPG en el cual nosotros no podemos manipular ninguno de los objetos que componen la imagen pero podemos hacer ediciones que se encuentran por encima de ellas. Así que déjenme presentarles el software y posteriormente iremos conociendo cada una de sus herramientas. Les invito a dejarme ahí sus comentarios en cada uno de los videos y también a suscribirse a este canal. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es descargar el software y para ello nos podemos dirigir a la siguiente página gimp.org.es-descargar-media-gimp En esta página nosotros vamos a poder encontrar las versiones tanto para Windows, para Mac y para Linux. También tenemos una versión que es portable. Y aquí nos explican un poquito acerca de lo que es este software. Gimp es un programa de distribución gratuita que te permitirá realizar tareas como retoque fotográfico, creación de imágenes y composición. Entonces, como habíamos mencionado, este es el software que vamos a empezar a explorar el día de hoy. Pero, como yo lo tengo instalado ya, pues entonces vamos a empezar con la exploración. En este caso yo lo tengo en mi escritorio, el acceso directo. Le podemos dar doble clic para iniciar con el programa. Al principio vamos a observar esta pequeña pantalla que es la parte de bienvenida del software. Esta es la carátula del software Gimp. Esto puede variar entre usuario y usuario, ya que yo la he personalizado de acuerdo con las herramientas que más utilizo en este software. De lado izquierdo, les voy a platicar rápidamente, en la parte superior está la paleta de herramientas. Esta paleta de herramientas son las que nos van a permitir interactuar con las imágenes. Es decir, por ejemplo, nos van a permitir en la primera herramienta mover o alinear algunos objetos. En la segunda herramienta es para la selección, puede ser selección rectangular o selección elíptica. Luego viene la otra parte que es la selección libre, aquella que nosotros podemos hacer con el contorno del mouse. Recorte con tijeras y selección del primer plano. Luego viene esta herramienta que va a ser muy importante que es la selección difusa o selección por color. Tenemos aquí, esta selección nos va a permitir elegir colores que tengan el mismo tono en una imagen o en una fotografía. Esta es la que vamos a usar para cuando nosotros queramos quitar un fondo y dejar una imagen sin fondo o con fondo transparente. Luego viene la herramienta de recorte. La herramienta que nos va a permitir hacer transformaciones como rotaciones, redimensionar, inclinar, voltear, perspectivas, transformar 3D o transformar el tirador. Esta herramienta es súper interesante, súper útil también en lo que vamos a estar viendo. Luego viene transformación con deformaciones, que es una deformación con una rejilla, pero una rejilla que nosotros establecemos. Luego viene el cubito, este bucket es el que nos va a servir para rellenar o hacer degradados. La herramienta de pincel, que nos va a permitir insertar lápices, aerógrafos o tinta o escribir sobre la fotografía. Borradores, herramienta de pincel, 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 depender del propósito que nosotros querramos para las imágenes en la parte inferior de la parte izquierda también yo aquí he acomodado algunos menús de acuerdo con las cosas que yo utilizo más estos menús los podemos ir seleccionando y dejando aquí de acuerdo con nuestras necesidades para que nosotros podamos ver los menús aquí yo les recomiendo que le demos clic a esta flechita y aquí por ejemplo podemos nosotros añadir alguna pestaña como capas canales rutas mapa de colores histograma editor de selección navegación histórico de deshacer puntero puntos de muestra yo algunos de estos los tengo ya como en acceso directo porque son los que me van a permitir rápidamente encontrar algo que me interese buscar entonces estas pestañas pueden variar en cada uno de ustedes si alguna no estuviera ustedes la pueden añadir directamente la seleccionan se añade y si alguna herramienta no quisieran que esté aquí la seleccionan le dan clic y le dan cerrar pestaña y se quita aquí tengo la de texto la de imágenes la de pinceles la de tramas con combinaciones de colores las de degradados las desde el histórico de deshacer mapas de colores y el curso en la parte superior pues como cualquier programa también trae sus menús pero ya de forma enlistada es decir con lista muchos de los menús que nosotros vemos aquí del lado izquierdo y derecho pues están igual aquí opciones de edición pegar combinar seleccionar por colores editor de selección vista como según nosotros queramos estar viendo las imágenes en imágenes nosotros podemos cambiar si queremos que sea de modo rgb si queremos que sean escala de grises gestión de colores etcétera en la capa nosotros podemos ver las capas por pila máscaras transparencias transformaciones etcétera y una de las herramientas más interesantes de esta parte justamente va a ser aquí en donde nosotros vamos a poder hacer algunos cambios de colores algunas herramientas por ejemplo herramientas de selección estas mismas herramientas de selección son las que aparecían aquí pues lo que les digo muchas veces las herramientas que nosotros tenemos aquí de forma icónica aparecen enlistadas como sea más fácil para cada uno de ustedes y buscando en las herramientas pues ahí ya va a depender del estilo y yo he acomodado de mi lado derecho las capas esta herramienta de capas va a ser súper interesante porque en la que nos va a permitir poder ir insertando las imágenes o las fotografías capas por capas para que nosotros podamos hacer la edición de acuerdo de las imágenes en ese sentido pues lo que vamos a hacer primeramente es ver cómo insertar una imagen mi recomendación es que nos dirijamos a librerías en donde nosotros podamos descargar las con algún tipo de licencia de atribución a mí me gusta mucho esta pixabay que tiene una increíble gama de fotografías e imágenes que nosotros podemos descargar para los propósitos que nosotros queramos entonces voy a descargar por ejemplo está la voy a descargar y cuando descargamos nos pregunta en qué calidad mientras mejor sea la calidad al momento de descargarla pues va a ser muchísimo mejor para nosotros le voy a dar descargar en calidad de 1920 x 1271 descargar le damos aquí somos robots una vez que ya hemos descargado la imagen tenemos varias opciones para poderla traer al programa una de ellas la más sencilla es arrastrar podemos arrastrar directamente aquí tengo la imagen que acabo de descargar la puedo arrastrar simplemente al programa aquí la puedo soltar en el lienzo y automáticamente aparece la imagen que es lo que quiero hacer con la imagen es decir para que me va a servir la imagen la imagen la voy a usar para una portada de una red social la voy a usar para incluir dentro de una presentación de powerpoint la voy a usar para configurar alguna página web algún curso en línea etcétera entonces ahí nos tenemos que preguntar nosotros para que la queremos porque porque esto va a ser importante al momento de definir el tamaño del lienzo en el cual yo voy a trabajar muchas veces nos conformamos con decir ah bueno no importa yo descargo la imagen y aquí encima le voy a poner el texto que yo quiera así guardo la imagen y cuando yo la suba a mi página web pues no importa la la acomodo o la reajusto para que quede ahí más o menos no si las páginas web o muchos sitios en internet nos dan las medidas que necesitan justamente para que nosotros podamos crear contenido que se ajuste a las medidas y no al revés o sea que no no que nuestras imágenes las tengamos que recortar posteriormente entonces vamos a suponer que en este caso a mí no me interesa el tamaño de la imagen entonces así como está yo voy a empezar a hacer algún tipo de edición por ejemplo vamos a suponer que lo que yo quiero es conservar únicamente la parte de las nubes y la parte del parachute vamos a suponer que la parte del cielo es la que yo quiero que desaparezca si estamos entonces aquí va a ser súper interesante que nosotros podamos identificar qué es lo que queremos bueno lo primero que nada es a la imagen nosotros cuando la insertamos aparece del lado del lado derecho una capa esta primera capa es la que nos va nos va a permitir saber que la imagen se encuentra por encima o por debajo de otro objeto así como yo inserté esta imagen ahora voy a insertar otra bien entonces en otra capa yo voy a volver a copiar otra imagen aquí la tenemos la imagen que yo acabo de pegar la puse por debajo de la imagen del parachute por eso no se logra apreciar vean ustedes que acá hay un pequeño contorno que incluso es un poco más pequeño que el del parachute pero no se logra apreciar porque la capa en el orden en el que nosotros la pongamos que es el orden en el que se va a ver selecciona y le dan subir aquí con estas flechitas ya veron subir bajar subir bajar hay programas en donde directamente al moverlo hacia arriba hacia abajo se cambia pero aquí tenemos que usar las flechitas ya puse a esta persona por encima entonces yo lo hice para que pueda hacer lo siguiente voy a usar esta herramienta que se llama la selección difusa o la selección de colores y vean lo siguiente esta selección es como que me permite seleccionar todos los valores o los píxeles de la imagen que tienen el mismo tono entonces por ejemplo si yo selecciono esta va a tener el mismo tono todo esto que está contorneado aquí si yo le doy suprimir con mi teclado vean que automáticamente queda en un tono amarillo porque quedó en un tono amarillo porque mi segundo tono configurado o mi tono de fondo de fondo activo es el color amarillo así lo tengo configurado yo pero para que esto no ocurra entonces lo que nosotros podemos hacer es activar un canal alfa esto es lo que nosotros podemos hacer activar un canal al como activamos el canal al seleccionamos nuestra imagen le damos clic derecho y le voy a dar aquí en añadir canal al este canal alfa lo que va a permitir es que cuando yo suprima el color aparezca el fondo ya transparente de acuerdo entonces de esta forma yo ya pude borrar todo el color que era de la misma todos los píxeles que tenían el mismo tono pero únicamente con la herramienta de selección puedo hacer lo mismo en esta parte de adentro suprimir hacer lo mismo con estas nubes suprimir suprimir fíjense de algo como yo estoy trabajando sobre la capa donde estaba el chavo ahí cayendo entonces no estoy afectando la imagen del parachute para nada estoy afectando la imagen del parachute si estamos o sea esto es lo interesante de este tipo de herramientas entonces ahí está yo ya terminé de limpiar digamos así el contorno de la persona si ustedes quieren ahora pueden seleccionar la imagen y la pueden mover libremente y entonces no aparecen rastros parece que no hay ningún rastro de otro tono por allá y entonces pareciera que esta persona ahora está cayendo ahí en el cielo y está cayendo tal vez en un plan o en un primer plano por delante del parachute entonces esta es una de las herramientas que son muy útiles dentro de los programas de edición de fotografía poder quitar nosotros un contorno o poder quitar nosotros un fondo y dejar únicamente a un objeto o un cuerpo como en este caso pues esta persona que está cayendo pero para ello es importante que nosotros añadamos el canal alfa a cada una de nuestras imágenes y así es como nosotros vamos a poder crear fondos transparentes bueno como les decía cuando yo estoy trabajando por medio de las capas una de las ventajas es que yo puedo ir intercambiando las capas vamos a suponer que ahorita no quiero que no quiero que la persona se vea tengo dos opciones oculto la capa aquí tiene como una especie de ojito con este ojito nosotros podemos ocultar las las diferentes capas vean que si nosotros ocultamos la capa de donde está la persona o sea donde está el alfa cuando se vean está cuando estos cuadritos así que aparecen en internet se llaman canal al bueno nosotros tenemos una opción ahora que ya vemos a la persona que está cayendo sin ningún tipo de fondo podemos nosotros guardar la imagen así como está cuál va a ser la ventaja de que nosotros guardemos la imagen así como está que nosotros vamos a poder insertar esta imagen en cualquier documento en cualquier presentación la vamos a poder subir internet y todo y va a conservar sus características cuáles son las características el fondo transparente este fondo transparente es súper importante porque cuando nosotros estamos haciendo diseños de flyers infografías avisos y lo que ustedes quieran a veces vemos que mucha gente pega y tremendo cuadro blanco de fondo y además una imagen o un logotipo entonces muchas veces por estética eso no es recomendable si yo quiero así como está puedo guardar esta imagen cuál es la única desventaja vean aquí el marco tremendo que tiene esta imagen si yo la guardo con estas dimensiones actuales voy a tener un fondo transparente pero que va a tener un marco alrededor muy grande para el para el pedazo de la imagen que tiene acá en medio entonces mi recomendación es recorte en la imagen es decir disminuya el tamaño de la imagen esto lo vamos a hacer con la herramienta de recorte si herramienta recorte nosotros podemos seleccionar la parte que queremos y aquí en las esquinas aparecen una especie de cuadritos que nosotros podemos ajustar al tamaño podemos irlas moviendo según a nosotros nos convenga mientras más ajustado esté al objeto en el cual nosotros vamos a tener pues va a ser muchísimo y una vez que ustedes hagan eso ya estén seguros de su selección lo siguiente que tienen que hacer es presionar enter ahora vean ustedes que aparece aquí ya la imagen más un poco más pequeña no perdió calidad y ya si yo la quiero exportar ahora se va a exportar así tal cual entonces vamos a ver cómo sería esto lo siguiente para poder exportar la imagen este este pedacito nada más sería irnos a archivo nos vamos a la opción que dice exportar como y van a aparecer aquí primero va a aparecer en subrayado el nombre yo no le quiero llamar así le voy a ponerlo sé por ejemplo joven cayendo y un detalle si yo guardo la imagen con la terminación o con él o con la propiedad de jpg voy a perder todo lo que logre o sea todo lo que había hecho de quitarle fondo transparente voy a hacer la prueba para que ustedes vean hasta como jpg le voy a dar exportar y le voy a dar pues aquí ya ustedes pueden elegir la calidad y algunas cositas que yo les recomiendo que si no no tiene muy claro esta parte mejor ni le voy a la calidad es buena si la pueden mejorar al 100% entonces le vamos a exportar y me voy a ir a donde está la imagen aquí está vean esto y ustedes me van a decir pero por qué se exportó con el fondo amarillo si yo sabía que el fondo era transparente bueno porque por default a mí el programa me pone el fondo que yo tengo puesto ahí por default si el color de fondo activo porque lo hizo porque yo la exporte como jpg y no la exporte como png entonces para que nosotros podamos conservar el fondo transparente aún cuando nosotros hagamos la exportación la imagen la recomendación es que nosotros podamos hacer la exportación en png voy a regresar ahora el programa y voy a hacer lo mismo archivo exportar como pero ahora en lugar de que sea jpg me voy a dar clic aquí en esta parte donde dice seleccione el tipo de archivo por extensión y aquí van a ver que aparecen un montón de extensiones animaciones archivador cabecera código fuente etcétera 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 y yo me voy a ir a donde dice imagen en png imagen pn y le voy a dar ya ven aquí como cambia la extensión y le voy a dar aquí en exportar nuevamente me va a aparecer me debe aparecer un cuadro de diálogo aquí yo le voy a dar aquí guardar color de el color de fondo vamos a ver qué es lo que ocurre le voy a dar exportar y ahora vean esto esta es la misma imagen que está pero ahora la diferencia es que cuando yo abro está aquí ya no tiene ningún fondo como podemos estar tan seguros que no tiene ningún fondo qué tal si el fondo es blanco bueno podemos salir de esta duda si nosotros tuviéramos una presentación en powerpoint quisiéramos agregar una imagen o un logotipo por lo general cuando nosotros copiamos una imagen en powerpoint se copia con todas sus propiedades y a propósito de esto yo voy a poner justamente la imagen del joven entonces voy a pegar esta control c control b y pueden ver ustedes que en efecto en efecto aquí el joven está con fondo transparente porque puedo ver todo lo que está alrededor del contorno sin ningún problema esta es una de las ventajas de poder hacer este tipo de imágenes o de exportar imágenes podemos quitarle el fondo obviamente mientras más regular sea el fondo va a ser mucho mejor hay imágenes que son muy difíciles de contornear ahí sí va a tener que entrar nuestra habilidad para poder contornear algunas imágenes que no tengan un fondo regular por ejemplo voy a ocultar al joven y me voy a quedar con esta tiene un fondo que no es tan regular aquí las opciones serían las siguientes por ejemplo pueden ustedes seleccionar la imagen vean ustedes que ahí se van marcando los colores las nubes como que todavía no las voy tocando entonces la opción sería esa ir escogiendo por por tramos nuevamente aquí va a aparecer como el fondo amarillo voy a dejar el fondo amarillo porque ese fondo me puede servir para identificar dónde hace falta quitar si no se puede quitar todo al 100% no se preocupen este trabajo ya después de refinar las partes que si se pueden contornear y no pues ese va a ser ya va a tener que ser un trabajo manual a veces si es necesario que nosotros le metamos un poquito de mano a la edición ya logramos hacer como gran parte con él la ayuda de esta herramienta que es la de seleccionar el color y ahora una vez que ya seleccionada en el borrador vean ustedes que ya puede ir borrando lo demás el borrador tiene forma como de un chile aquí pueden elegir la forma que ustedes quieran se puede que el borrador de forma redonda cuadrada difusa de forma estrella que ustedes quieran y yo elijo esta y también podemos elegir el tamaño se le da doble clic al al como se llama en este caso a la goma y aparece aquí el tamaño ya vieron entonces nosotros le podemos ir moviendo aquí con la barra y el tamaño ahora de mi borrador y aumento y así es más fácil que podemos ir borrando 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 y vamos quitando aquello que no nos sirve claro para poder contornear mejor vamos a tener que hacer una como se llama hacer el tamaño más pequeño y hacer un zoom para que nosotros podamos hacer un borrado muchísimo mejor aquí pues ya va a depender de la precisión que nosotros tengamos con el mouse la precisión del pulso que nosotros tengamos también va a importar muchísimo aquí y y prácticamente ya tenemos todo contoneado lo único que tenemos que que cuidar es justamente que nos haya quedado ya me quedan solamente las nubes vamos a poner que este pedazo no me interesa aquí tengo nubes y un parachute y listo ahí está lo que nosotros queríamos lograr entonces ya podemos regresar a donde están mis capas puedo volver a visibilizar a la persona herramienta de selección y puedo hacer incluso a la persona más pequeña puedo dar clic derecho en herramientas herramientas de transformación le podemos poner aquí en escalar y aquí vamos a ver al joven lo podemos hacer un poco más pequeño moviendo que vaya cayendo por las nubes y le damos en escala listo ahí está como vemos va quedando la idea o no va quedando la idea y aquí nosotros lo podemos ajustar según nuestras necesidades nuevamente a este le podemos agregar un canal alfa y entonces hacemos selección inteligente todo lo que está en amarillo y le damos suprimir ahí está se quita porque porque yo ya logré dejar todo en amarillo en un solo color igual para el joven acá hay una línea que está media fea entonces le puedo pasar el borrador encima y ya está no se va a ver para nada ya tenemos ahí nuestras nuestras dos imágenes con fondo con fondo transparente para que posteriormente las podamos editar y las podamos enviar a lo que nosotros queramos vamos a ver